La 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 chiusa vas, me rastiza su mal, o me tutkia mabas. De pretut e chae bube ujarau, ango ya kamagi chae ima tu nasal. De pretut e chae bube ujarau, ango ya kamagi tu nasal. De pretut e chae bube ujarau, ango ya kamagi chae bube ujarau. De pretut e chae bube ujarau, ango ya kamagi chae ima tu nasal. De pretut e chae bube ujarau, ango ya kamagi chae ima tu nasal. De pretut e chae ima tu nasal. Que amaba